Mi experiencia de CORE y del taller que tuve la oportunidad de realizar el año anterior sobre empresas de familia, la verdad fue una grata oportunidad porque allí no solamente se conoce el contenido de las empresas familiares, sino la práctica y su dinámica de día a día. Además, pues nos proporcionó los mecanismos y herramientas para poder trabajar en la sostenibilidad de las empresas de familia, en la forma como se deben manejar y superar las dificultades y los problemas que ellas presentan, así como también la forma de hacer una verdadera planeación sucesoral, tanto en el tema accionario o de capital, como en la transmisión de mando o de autoridad, que es tan importante y que es la verdadera garantía para que las empresas perduren en el tiempo.